En torno a la informalidad y la precarización del trabajo de cara a la reforma laboral en México, tenemos en esta mesa la presencia de Eduardo Rodríguez, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de Francisco Lelo de la Rea, del SES, de Enrique de la Garza, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de Robert Duval, de la División de Economía del CIDE. Como ya ven que me desmoderé en la mesa anterior, los panelistas me harán el favor de hacer una presentación en 15 minutitos y con eso vamos a tratar de ponernos al corriente con los tiempos. Si les parece, vamos a tener las presentaciones en el orden que presenté a nuestros invitados y después una sesión de preguntas y respuestas. Empezaríamos con Eduardo Rodríguez, él es doctor por The London School of Economics, es director del doctorado en políticas públicas actualmente en la Escuela de Graduados en Administración Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, también es director de la Cátedra de Investigación en Política Social y Bienestar, por supuesto es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y saben ustedes que cuenta con diversas publicaciones en revistas científicas internacionales, con algunos reconocimientos, ha sido consultor para el Banco Mundial, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y para diversas dependencias gubernamentales y fundaciones nacionales e internacionales. Le damos la bienvenida a Eduardo Cuentas con 15 minutos, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a Inegi y al Colegio de México por la invitación a este foro de discusión sobre informalidad. Y lo que tengo planeado presentarles en esta intervención es un poco también ligando lo que acaba de presentar el profesor Tocman, pero más aplicado a México, y ligarlo también con algunas cuestiones tanto de regulación como básicamente de regulación. Entonces, lo que voy a poner es a presentar sobre informalidad, haciendo uso de lo que nos sugirió el profesor, no, Brígida, simplemente voy a tomar como informalidad aquellos trabajadores que por su trabajo no tienen acceso a seguridad social. Ya vimos que hay varias definiciones, yo simplemente me voy a tomar una que me resulta la más práctica y útil para lo que quiero presentar. Entonces, si tomamos en cuenta que la informalidad como en esta presentación va a ser aquellos que no tienen acceso a seguridad social por su trabajo, si tuviéramos los datos, aunque no están aquí, desde fines de los ochentas hasta mediados de los noventas, hay el trabajo de aquellos que cotizan o que sí tienen acceso a seguridad social por su trabajo, resultan en una proporción un poco mayor a los informales. Sin embargo, a raíz de la crisis del 95 y en la segunda parte de los 90 se abrió más la brecha de los informales, se estancó un poco en esta década y después vuelve a crecer un poquito más durante la crisis de los últimos tres años, dos años. Como ya lo señaló también el profesor Tocman, hay un elemento muy importante que se deriva de esto, de que hay varios sistemas abiertos de seguridad social a la cual pueden tener acceso los trabajadores, dependiendo del tipo del sector en el que estén. De hecho, tanto introduce un componente que en la gráfica lo que ustedes pueden ver es el salario promedio por trabajador de acuerdo al sistema al que está afiliado, al que tiene acceso a la seguridad social. Si ustedes ven, el salario en promedio es mayor para aquellos que están afiliados al Issste, y después siguen los que están afiliados al Pemex, Defensa. Posteriormente, son muy similares a aquellos que están ocupados, pero que tienen acceso al IMSS, es decir, los que están ocupados formales en el sector privado, y tienen un salario en promedio muy similar a aquellos que no están afiliados, pero son patrones o cuentapropistas. Claro que habría que discernir también el efecto de aquellos que invierten los cuentapropistas y patrones en el negocio en el que están generando estos ingresos, pero aquí solamente estoy tomando el promedio. Y hasta abajo están los ocupados que no tienen acceso a seguridad social, es decir, son los que están peor. En términos generales, pudiera ser que si tú te sales de un trabajo o te salen de un trabajo formal e inicias tu propia microempresa o lo que sea, actividad por tu cuenta, puedes llegar a tener en promedio la misma productividad, hablando en términos muy simplificados, que alguien que está en el sector formal, ocupado. Pero si aquellos que están en el sector informal, ocupados, están hasta abajo de la escala salarial. ¿Cuál es la dinámica en términos de edad? Bueno, tenemos que también cambia mucho de acuerdo al tipo de edad y al tipo de educación que tengan los trabajadores. Entonces, lo que tenemos es, hay una mayor parte de ocupados que están cubiertos por la seguridad social, básicamente en los grupos de edad de 26 hasta alrededor de los 35 años. Posteriormente hay una dinámica muy fuerte de moverse hacia autoempleos o asalariados y todavía se abre más, abre ese grupo al avanzar más en la edad. Entonces, los jóvenes, el grupo más joven, suele estar un poco más en el grupo de, en porcentaje de asalariados cubiertos y muy parecido el porcentaje de asalariados no cubiertos y mucho menos en actividades de autoempleados o patrones. Entonces, ¿cuándo se da más el movimiento hacia autoempleados o patrones? A partir de, por ahí de los 35, 36 años, que es básicamente cuando las personas ya están más asentadas, están casadas, tienen hijos, se quieren comprar en su casa, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente, y aquí es donde falta hacer más investigación, probablemente vean que tienen una oportunidad de tener una mayor productividad en este tipo de ocupaciones. Puede ser también que, también se dice mucho, que tampoco está probado, que a partir de esa edad ya no les ofrecen trabajos. En realidad, no sabemos qué es lo que pasa. Y aquí las encuestas de Nacional de Ocupación y Empleo pudieran muy bien implementar algún módulo, a lo mejor, digo, sé que implementar más preguntas, es muy caro, pero a lo mejor en algún módulo para tratar de ver este mecanismo, qué es lo que pasa precisamente entre estos grupos y cortes de edad. También vemos lo contrario, pero en grupos educativos. De hecho, a mayor educación es más probable estar en un grupo asalariado cubierto y no en un grupo de autoempleados o patrones. Entonces, si trataremos de ligarlo con actividades como las que implementa la Secretaría de Economía, de enfocarse en desarrollar actividades productivo microempresas, etcétera, que están, que es lo que hacen básicamente la mayoría de los autoempleados, o lo que tienen los patrones, hay que tomar en cuenta que la mayor parte de ellos está en el grupo de educación más bajo, los grupos más altos de educación que pudieran aportar quizá, tampoco lo sabemos muy bien, a la productividad de estas ocupaciones, pues están más bien como empleados en algún lugar. Otra parte de la movilidad se da entre el tipo de trabajo que está. Si uno, y esto nos lo permite hacer las encuestas de ocupaciones, es ir siguiendo al menos por cinco trimestres a los trabajadores, como es un panel rotativo ya sabe que se va renovando el 20% cada trimestre, entonces al menos sabemos lo que van haciendo a lo largo de cinco trimestres. Entonces, si los observamos en esos cinco trimestres, podemos saber que para los hombres, por ejemplo, permanecen de forma asalariada y cubiertos por la seguridad social en un 77%, y un 11% tiende a estarse moviendo hacia la informalidad. Entonces, el movimiento o la dinámica más fuerte en los hombres es de ocupaciones formales hacia ocupaciones informales. Para mujeres, no, para mujeres, si las seguimos en el tiempo, el estar en un empleo asalariado formal es alrededor del 72%, pero después tienden a moverse más hacia la inactividad, no hacia el sector informal, sino a estar inactivas. También hay una parte que esta dinámica viene dada más a través de microempresas, entonces alrededor del 70-75% de las ocupaciones están dentro de micro y pequeña empresa y una menor parte en las empresas más grandes. Sin embargo, las empresas grandes son las que tienen el mayor porcentaje de ocupaciones que cubren a sus empleados en el sector formal. Por otra parte, también la dinámica de obtención de empleos formales e informales, si lo quisiéramos ligar, por ejemplo, a un sistema nacional de empleo como el que existe, pues podríamos decir que no es, o que no falta todavía que tenga una efectividad en ligarlo a los trabajos informales. Y esto también lo sabemos de la encuesta de ocupaciones y empleos, porque tiene una pregunta para los ocupados asalariados, donde les pregunta cómo obtuvo su empleo. Y la mayor parte la obtiene por familiares o amigos, lo que son las redes sociales. De hecho, esta es parte también de otro estudio que estoy haciendo sobre el uso de redes formales e informales en consecución de empleos formales e informales. La mayor parte la da, si la ven ahí, a través de familiares o amigos. Si uno analiza, por ejemplo, desde 2005, en el periodo de la crisis, etc., en la parte informal, no se mueve mucho la consecución, el porcentaje de aquellos que siguen obteniendo a través de este mecanismo ocupaciones formales, cubiertas por la seguridad social. Pero sí aumentó mucho en la parte informal, en los empleos informales o no cubiertos. La parte de servicios públicos de colocación en formales únicamente cubre alrededor del punto 25%. Y la parte de internet sí aumentó, casi se triplicó entre 2005 y 2009, aunque ahí la parte de la encuesta no se para, si hacen uso del internet a través del sistema que tiene la Secretaría del Trabajo u otros sistemas como son Monster, OCC, etc. No sé, la verdad, qué es lo que estaría pasando, pero sí sería importante que nos pudieran desglosar también un poco en la encuesta para ver la efectividad de las políticas públicas en materia del Sistema Nacional de Empleo. Bueno, ¿cómo ligamos esto con las regulaciones? Bueno, básicamente esta dinámica que hemos visto no está muy incorporada dentro de las regulaciones laborales, perdón, las regulaciones de cualquier tipo. Y aquí hay que señalar tres tipos de regulaciones que podrían estar incidiendo en lo que estamos viendo, tanto el crecimiento en el sector formal como en la dinámica que se está dando. Y hay que distinguir tres tipos de regulaciones, las regulaciones laborales, las regulaciones fiscales y las regulaciones de protección social. En cuanto a regulaciones laborales, más o menos ya lo señalaba antes el profesor Tocman, pero para México los costos de cumplir con las regulaciones laborales sería como si estoy pagando el salario y si te tengo en el sector formal tengo que multiplicar eso por 1.6, y es decir, 60% más me incrementa el costo de tener a alguien dentro del sector formal. Si consideramos que la mayor parte de los ocupados están en las micros y pequeñas empresas, que además no pagan la gran mayoría, también son informales, y que lo que buscan es básicamente sobrevivir en el mercado, pagarle a un empleado la protección de seguridad social y las demás regulaciones que van a aumentar en 60% sus costos, pues básicamente las estaríamos reduciendo a eliminarlas, a sacarlas del mercado. Hay una reforma de pensiones que se hizo en el 97 a separar las cuentas individuales, a moverlas hacia las cuentas individuales, de forma que el trabajador pudiera percibir cuánto tiene y que pudiera valorar más y entonces estuviera más dispuesto a cotizar dentro del sistema formal. Sin embargo, una de las evaluaciones que tengo, de las primeras que tengo sobre esto, es de que no tuvo el impacto esperado en los empleos formales, solamente un golpe de 300 mil y nada más, y mucho menos en valoración de lo que cotizan. Y esto se estaría dando básicamente porque no se movieron las demás regulaciones que voy a estar señalando. Entonces, cuando se hacen movimientos de gota o de sin considerar todas las demás regulaciones que pueden incidir, pues realmente el impacto está sobredimensionado, más bien el impacto esperado. Adicionalmente hay estados que ponen 2% a la nómina y bueno, otro tipo de prestaciones como aguinaldo vacaciones, pero eso ya estaba incluido en el 60%. Si agregáramos esto en regulaciones, esto es del Consejo del CESP, donde hizo un comparativo de países agregando la rigidez laboral y correlacionándolo con la productividad laboral, vemos ahí que obviamente países con rigidez laboral muy alta tienen una productividad laboral muy baja. Ahí está México, México y los indicadores tanto del Banco Mundial como de la OSD, lo que nos dicen es que en México es muy caro contratar, en México es muy caro despedir, y entonces tenemos que la productividad laboral pudiera estar baja, que estamos observando pudiera estar relacionada a ello. Además, en periodos como el de la crisis es muy difícil que todo este tipo de empresas se ajusten, ajusten su trabajo formal simplemente porque si es muy caro despedir y es muy caro contratar, pues como ajusto por la mano de obra. La otra parte proviene de regulaciones fiscales, además de que es muy caro despedir y contratar, también es muy complejo pagar impuestos, entonces además de que me cuesta mucho, es un relajo ir y pagarlos, pues el costo todavía se me incrementa más porque es el costo del tiempo que estoy usando para hacer todo este tipo de burocracia. Hay un exceso de formalismos, de trámites, etcétera, que hacen más tengorroso todavía tener a alguien dentro del sector formal. Y la tercera parte de regulaciones viene a través de protección social. Es más fácil obtener beneficios en la protección social en México que los beneficios dentro de la seguridad social. Por tanto, si puedo obtener mecanismos como el seguro popular, pues igual y me es más barato que estar cotizando. Aunque en esta parte también hay que… todavía falta estudios por hacer. ¿Y cuáles serían las posibilidades de políticas públicas? Bueno, tendríamos que estarlos integrando, integrar el sistema de salud en uno solo, mejorar la parte de valoración de servicios de salud y por ende aumentar la posibilidad de que quieran cotizar dentro del sector formal, mejorar obviamente las condiciones de contratación y despido, reducir las trabas en pagos de impuestos, integrar el sistema de seguridad social con un sistema nacional de empleo y únicamente de esta forma es como sería viable tener un sistema de seguro del desempleo. Aparte de alinear otros, el sistema de protección social también para ser más costoso obtener aquí los beneficios que a través de cotizaciones y de seguridad social. Y ya me excedí del tiempo. Perdón. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahora le voy a dar la palabra a Francisco Lelo de la Rhea, él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Berkeley y ahora actualmente trabaja en el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Francisco, por favor, tus reflexiones. Gracias. Antes que nada, quisiera dar las gracias al INEGI y al Colegio de México por poder darnos la oportunidad de participar y presentarles algunas reflexiones en torno a las estadísticas sobre la informalidad. Es un tema complejo, la propia definición, nos explicaba el profesor Tocman, pues ha evolucionado, es un fenómeno vivo. Muchas veces, viendo la encuesta nacional de empleo, vemos que hay 43.6 millones de personas ocupadas, el 42% están en micronegocios, sin establecimiento el 23% de esas personas, o sea, casi 10 millones sin establecimientos, pues de bote pronto diría, pues sin establecimientos informales. El propio INEGI arroja una definición, saliendo de su encuesta, donde el INEGI establece que es el 28.6 y comenta que son trabajadores que elaboran en actividades económicas de mercado, pero que operan a partir de los recursos del hogar. Siguiendo otra definición de Santiago Levy, bueno, pues aquellos que no tienen acceso a seguridad social, pues estarían en la informalidad y de acuerdo serían el 64%. Y, bueno, digo, es un preámbulo en términos, pues la definición es muy complejo. Pero afortunadamente el INEGI ha estado evolucionando y adicionando un cúmulo de información estadística. Aquí vemos la población ocupada como evoluciona desde el 2002 al 2010 y vemos el aumento o reducción de personas y en el último trimestre de abril a mayo del 2010 se sumaron a la población ocupada un millón 307 mil, en el primer trimestre aproximadamente 700 mil, vemos dos millones, vemos la evolución de la población ocupada. Aquí vemos asalariados al IMSS, lo que entre comillas podemos decir el empleo formal a junio, llevamos 473 mil empleos. La población ocupada veíamos que eran dos millones, un poquito más, pues restan un millón 551 mil, entonces están muy probablemente en la informalidad, descontando los que entran al gobierno, al sector formal. Otra estadística, bueno, parte es la, digamos, la precarización del trabajo. Vemos gracias a estas estadísticas del INEGI, la línea, bueno, un poquito roja, de acuerdo, en términos de los empleos que pagan tres a cinco salarios o más, vemos una pérdida prácticamente desde el primer trimestre del 2008 y donde se ha contratado, obviamente muchos de esos que se despidieron en el rango de salarios más alto, pues están incorporando en salarios de uno hasta tres, entonces hay una precarización, podemos evaluarla el tamaño gracias a estas estadísticas. Vemos en términos de la reducción o aumento de acceso de la población ocupada, en términos de acceso o no acceso a salud, pues vemos también la precarización en torno a que la línea azul con acceso, pues apenas se han generado ya en los últimos seis meses 166 mil, pero los que tienen sin acceso, pues un millón 127 mil. Por otra parte, pues también en términos de desocupada, pues está mucho más pronunciada la desocupación en personas con mayor escolaridad que con menor escolaridad, entonces están ocupando, digamos, está al revés invertido, menos 34 mil es, hay una ganancia de 34 mil en el orden de las personas primaria incompleta y hay una pérdida al primer trimestre del 2010 de 203 mil en rangos de escolaridad más avanzadas. Aquí como el Inegi, digo rápidamente cuáles son asegurados al IMSS en términos de informalidad, vemos 12 millones 18 mil, 12 millones 800 mil más 15 millones en el IMSS, pues nos darían 15, 25, aproximadamente 30, pero vimos que la PEA son 43 millones, entonces también hay un faltante, hay empleados en el gobierno, en las instituciones de los gobiernos estatales, pero bueno, digamos, esa es la evolución del trabajo, la población ocupada y algunas estadísticas, y podemos tener la evolución, tratando de diagnosticar un poco las causas, y digo, no pretendo establecer ninguna relación de causalidad, pero digamos, gracias ya a esta estadística que nos da el Inegi, pues tenemos aquí, digamos, cifras al 2008 en términos de unidades económicas, cómo prevalecían unidades económicas y el personal ocupado que labora en estas unidades económicas. Y en la gráfica de arriba rápidamente vemos, hay 65% de unidades económicas de 0 a 2 personas y emplean el 38% las unidades económicas de 0 a 2 personas, de 3 a 5 hay un 24.4%, emplean el 16%, pues lo curioso, vean, obviamente esto va en una reducción muy importante, de mil o más empleos hay solamente el 0.3% de las unidades económicas de las empresas y estas ocupan el 14% de la población. Entre las empresas grandes, si las catalogáramos entre, de aquellas de 251 en adelante, tendríamos aproximadamente un 24% de la población ocupada, en estos, pues prácticamente el 1%, menos del 1%, el 0.8% ocupa el 24% de la población, mientras que el 65% de las unidades económicas, el 17%, si acumulamos de 0 a 5, tenemos ahí el 81% de la población ocupada en unidades económicas, de 0 a 5, podemos imaginar la productividad, la inversión, si pueden o no pagar, en fin, toda la regulación. En términos de remuneraciones, vemos el mismo desglose de 0 a 2 personas, pagan el 2.8% del total de remuneraciones que se generan en el país, el 2.8% y las mil o más empresas que veamos eran el 0.3%, pagan el 33.5%. Obviamente, éstas tienen capacidad de tener este empleo formal, en fin, vemos aquí ingresos totales, las unidades económicas de mil o más empleados generan el 40% prácticamente de los ingresos totales de la economía, y aquellas unidades de 0 a 2, el 6.3%. Aquí rápidamente, cómo se está distribuido este empleo, en las industrias manufactureras, el 11%, el comercio 50%, servicios privados 36%, y resto de sectores el 2.1%, resto de sectores 2.1%, pero genera el 12.8% del personal ocupado, es decir, aquí está seguramente toda la parte del sector financiero, asegurador, en fin, pero vemos, digo, un cálculo nada más, digamos, siendo en la industria manufacturera, de acuerdo a la ENOE, hay 4.5 millones de personas ocupadas, en el IMSS hay 3.8 millones, entonces, pues ahí, ¿dónde está el resto? Aquí el gobierno, en teoría, no hace productos manufacturados, podríamos calcular que están prácticamente, pues, en la informalidad. Lo mismo en el sector comercio, en el IMSS, perdón, en el IMSS, sólo hay 2.800.000, la población ocupada 6, pues, el diferencial, ¿dónde está? Son, digamos, sin pretender, pues, es ir cerrando, ¿dónde está la informalidad? Empleo y desempleo, también por sector, en términos de remuneraciones, y perdón, me voy rápido por el tiempo, pero la idea es que pudieran ver toda la presentación, remuneraciones, el 30% se pagan en las industrias manufactureras y en ingresos totales, la industria manufacturera genera el 24%, es decir, uno a uno paga más en salarios, la parte comercio recibe el 30% de los ingresos y en remuneraciones paga el 14%, en fin, es un desglose de cómo se van. Pero lo interesante que quiero llegar es, ya gracias al Inegi podemos hacer un mapa e ir mapeando cómo está esto en los estados, aquí vemos los estados con mayor población, obviamente el Estado de México, el Distrito Federal, los de menor población, vemos el PIB real, digo, obviamente, por sentido común, donde hay mayor población hay más PIB real, ya el PIB per cápita empieza a cambiar un poco, aquí Campeche destaca, obviamente, supongo la industria petrolera, Nuevo León, algunos estados. En términos de unidades económicas, cómo están distribuidas estas 3.700.000 unidades, vemos el Estado de México con 458.000, el Distrito Federal 382.000, los estados con menor unidades económicas, Baja California 22.000, Colima 26.000, y digo, y no es, digamos, un poco, comento, es armar relaciones, gracias a la información del Inegi, ya más desglose, tratar de llevarlo más a una localidad geográfica, vemos interesante, en términos de la relación y la creación, o el número de unidades económicas, vemos que hay una relación proporcional, aquí estamos, los estados en términos de unidades económicas, su porcentaje dentro total, dentro del porcentaje de su población. Sin embargo, cuando vemos el PIB per cápita, en términos de sus unidades económicas totales, que incluyen las micro de 0 a 2, vemos que no hay una clara relación positiva, que a mayor número de unidades económicas, pues no hay una relación en el PIB. Cuando vemos aquí, cómo están distribuidas las micro, vemos los estados con mayor número de micro, el Estado de México, de la que veíamos rápidamente, perdón, me regreso, aquí del Estado de México, de sus 458 mil, 424 mil son de 0 a 5 personas, del Estado de México, 321 mil de 0 a 2 personas. Y vemos aquí una relación interesante, y digo, no es pretender dar ninguna causalidad, pero esto que nos ayuda en el análisis futuro, vemos que a mayor número de unidades económicas micro, de 0 a 2, pues el PIB pareciera que hay una relación inversa. Obviamente hay muchos factores, pero es curioso, que a mayor número de unidades, pues hay un PIB per cápita menor. Y hacemos un desglose de mapas, ya podemos llevarlo, le digo, a la operación geográfica. afortunadamente, aquí las grandes, vemos cómo están distribuidas, el Distrito Federal tiene 1.300 de las unidades grandes, hay solamente 8 mil, poquito más de 8 mil empresas, o unidades económicas de más de mil empleados, el Distrito Federal tiene 1.300, el Estado de México 722, Nayarit 34, vemos los estados de menor número de empresas de este tamaño, en Oaxaca 47, las grandes A, que son 6 mil 150, son de 250 a mil, las supergrandes, mayores de mil empleados, sólo hay 1.183 unidades económicas en el país, concentradas en el Distrito Federal, en Nuevo León 104, Chihuahua 97, en Oaxaca sólo 3, Nayarit sólo 3, pues obviamente la productividad de estos estados, pues está incidida y, digo, determinada un poco por esto, prevalece. Y aquí una relación, digo nuevamente, relación PIB per cápita versus unidades económicas supergrandes, digamos, aunque no hay una clara relación, digamos, es mucho más, digamos, un poquito positiva que cuando veamos el total, el peso de las supergrandes obviamente es evidente. Y aquí finalmente, sólo hicimos el desglose para cuatro estados, en términos de cómo se comporta la manufactura, el comercio, los servicios privados y el resto de sectores en cuatro estados, destacaría Aguascalientes, perdón, si no se alcanza a ver, el puntito amarillo de Aguascalientes es manufacturas y lo que veo en el eje horizontal son unidades económicas, Aguascalientes contempla casi el 1% de las unidades económicas totales en manufacturas versus las remuneraciones y ese 1% se lleva el 1.4% de las remuneraciones totales del país. Entonces, hay una correspondencia un poco… Pero si vemos a Zacatecas que tiene aproximadamente el mismo número o la misma proporción, perdón, de las unidades manufactureras totales del país, vemos que en términos de sus remuneraciones se lleva menos del 0.5% del total. Pues digo, Aguascalientes tiene manufacturas mucho más, digo, no sé si hay autopartes, de automovilísticas, pero digamos, ya todo este desgloso y aprovechando esta información y dado que el seminario es en torno a las estadísticas, pues digamos, hay también, si viéramos los estados de la frontera, no hicimos el ejercicio, perdón, no lo traigo, pero estados de la frontera que comparten, digamos, la proximidad con el mercado más grande, hay diferencias importantes y simplemente ya este gran cúmulo de información pues que nos sirva a los… académicos, a los estudiosos de los temas, pues esto nos va a poder ayudar llevándolo al nivel de estado, inclusive de municipio, pues a tener y poder puntualizar cuáles son esas causas quizá un poco más, con mayor… siendo más propicios, es decir, estados de la frontera con acceso próximo al mercado más grande del mundo, podría uno argumentar, digo, pues tienen una industria manufacturera, más o menos, homogénea, no es el caso, vemos que hay otros estados donde la manufactura, bueno, el Distrito Federal, pero la parte comercio reciben más allá de su proporción, entonces, ya con esto, y perdón, a nivel de manufacturas, el Inegi ya también provee de estadísticas por ramas de producción, y podríamos llevarlo esto inclusive a un detalle mucho mayor, y pues la idea de todo esto es ver qué afecta finalmente, porque hay empresas obviamente de cero a dos empleados, son prevalecientes, el reto es cómo hacemos crecer estas empresas, el peso de las grandes es fundamental, entonces, debemos concentrarse cómo podemos hacer crecer estas micro, pequeñas empresas para llevarlas a un tamaño grande, que tengan mucho mayor productividad, y ya con este desglose finalmente digo, reitero, se puede hacer un análisis mucho más minusoso, la incidencia de la regulación a nivel estatal, eso no realmente tener SAres a nivel estatal facilita la colocación de empresas, el crecimiento de empresas, si en algunos estados sus programas fiscales de fomento a las empresas, independientemente de la regulación federal, tienen un efecto o no, y esto va a permitir evaluar también la política pública más local y dejar de centrarnos, digo, sin menospreciar su efecto de lo federal, pero también lo particular, lo estatal y lo municipal deben tener un peso importantísimo en el desarrollo de las empresas y esto finalmente nos va, digo, nos da elementos a los estudiosos, a los académicos a poder puntualizar con mayor detalle los diagnósticos y sobre todo el diseño de políticas públicas. Yo aquí dejaría la presentación, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias por seguirte al tiempo y por tu interesante exposición. Le voy a dar la palabra al doctor Enrique de la Garza, él es doctor en Sociología por el Colegio de México, con postdoctorados en Inglaterra y en Estados Unidos, fue dirigido a algunas revistas, actualmente es director de la revista Trabajo, publicada entre la UAM y la OIT, ha sido Premio Nacional de Economía, Premio Anual de Investigación Económica varias veces, Premio Nacional de Investigación Laboral un par de veces, Premio Nacional de Ciencias y Artes, es autor de 15 libros, innumerables artículos y es un gusto tenerlo esta mañana aquí con nosotros para oír sus reflexiones sobre las estadísticas en torno a la informalidad y la precarización. Le doy la palabra al doctor de la Garza, por favor. Muchas gracias a Linegi por esta oportunidad de exponer algunas reflexiones acerca del problema de los derechos laborales de los informales o la posibilidad de incorporación de los informales al derecho laboral, diría en el caso de México, porque digamos, hay un problema en la definición de nuestra legislación que voy a exponer en torno a mi presentación. Este tema es muy oportuno porque ustedes saben, se discute la posibilidad de una nueva ley laboral. Existen dos proyectos, uno de la Secretaría del Trabajo, otro del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional promete que presentará un tercero, pero he tenido la oportunidad de seguir este debate que ya tiene como 20 años en México, acerca de la reforma laboral, sus proyectos, anteproyectos, etcétera, y les puedo asegurar que en ninguno de estas presentaciones sea de un signo o del otro, hay una referencia explícita al campo de lo informal, específicamente de los trabajadores no asalariados. Muchos de ellos estarían dentro de lo informal, como hemos visto en las cifras. Entonces, esto debe llevarnos a la reflexión de que el problema no es nada más de cifras y en eso el Inegi ha hecho un gran aporte al completar, diría yo, su definición de unidad económica informal hacia el concepto de trabajador informal y esto creo que en la discusión va a servir de manera muy importante en la discusión legislativa, pero no se resuelve únicamente en ese nivel, es decir, si los informales son muchos, pocos o de nivel intermedio. Ya vimos aquí que son muchos, entonces yo voy a partir de eso, de que son muchos y que vale la pena reflexionar acerca de la posibilidad de incorporarlos a la legislación laboral. Y digo, no depende únicamente de estos números porque los encargados fundamentalmente en términos intelectuales del diseño, la escritura, de la legislación son sobre todo abogados y veremos cómo en la disciplina del derecho hay conceptos que se han acuñado y que tienen demasiada fuerza como el de relación laboral, de tal manera que una parte importante, muy influyente de la abogacía sigue pensando que el problema del derecho laboral es el problema de las regulaciones en las relaciones laborales capital-trabajo, es decir, el problema de los asalariados y punto. Esto, hay experiencias internacionales, no sé si tenga tiempo de mencionarlas, en donde esta barrera se ha ido rompiendo, pero en el caso de México la barrera sigue siendo sumamente rígida, se los digo por experiencia de discusión con los abogados en este largo proceso sobre la reforma laboral. Es decir, no hay una clara aceptación de que sectores no asalariados tuvieran que ser motivo de legislación del derecho del trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque no son asalariados, frente a quién se estaría reclamando derechos y obligaciones. Pero el problema del sector informal, como ya hemos visto en este seminario, es mucho más complejo que asalariados y no asalariados. Entonces, voy rápido sobre el punto porque el tiempo es demasiado corto. no puedo evitar la tentación de volver sobre los conceptos de informalidad y en esto también reivindico la idea de que los conceptos no son antojadizos, sino que tienen relaciones con cómo definen el problema central detrás de determinado tipo de mediciones. y tal vez el cambio en la definición explícita o implícita de cuál es el problema que se quiere abordar es lo que está detrás del cambio de estas definiciones históricas en el concepto de informalidad. También tendríamos que pensar si no hay teorizaciones atrás, no siempre explícitas en quienes hacen las mediciones, pero probablemente en quienes hicieron las formulaciones doctrinarias o teóricas iniciales. Esto también es importante antes de seleccionar cuáles son los indicadores adecuados y todos los gravísimos problemas a los que se enfrenta el INEGI para esto. Entonces, yo me inclino a pensar que las diferentes definiciones, hay un autor aquí presente que incluso dice que él ha encontrado 64 en la bibliografía, no me detengo a ver si estas son diferencias muy importantes o secundarias, pero creo que se pudieran agrupar en tres principales. Una, la primera, tiene que ver con los propósitos originales que venían desde Kenia, desde aquella misión y que después otros desarrollaron, en donde creo que el problema fundamental no era simplemente medir, sino el problema de desarrollar, el problema del desarrollo económico. Y cuando hablamos del problema del desarrollo económico, en esos años, era el problema en el caso de los informales, de cómo jalarlos hacia un nivel moderno, más desarrollado, sabiendo sus carencias en términos de productividad, competitividad, calidad, etcétera. Entonces, detrás había algún tipo de teoría del desarrollo y cuando el concepto de desarrollo en la economía ortodoxa se vuelve muy mal visto, tendríamos que preguntarnos qué queda de esa intencionalidad en las actuales definiciones de sector o de unidad económica informal. Entonces, creo que sí hay un vínculo y de esa manera también podemos aplicar el cambio de las propias definiciones. Cuando el nuevo modelo económico mundial establecido hacia los 80, en casos tempranos en los 70, no mostró beneficios tan equitativos para todos en la información estadística, entonces viene una preocupación por finalmente el trabajo decente, pero antes del concepto de trabajo decente, pues de una relación laboral mínimamente protegida de acuerdo a las legislaciones de cada país, que finalmente conduce al concepto de trabajo decente. Entonces, hay una línea genética entre esta preocupación de digamos posibles inconveniencias para una parte de la población ocupada en términos de garantías laborales que conduce finalmente hacia el trabajo decente y que obedece a una perspectiva diferente, es decir, no está claramente ahí presente el problema del desarrollo, sino simplemente cómo paliar algunas de las inconveniencias del modelo actual, que me parece que es diferente, aunque pudiera haber una semejanza puramente formal con la última definición, es decir, la última definición toma la unidad económica como unidad de análisis y pareciera igual a la primera, a la originar, pero en la primera estaba el problema del desarrollo, detrás de esa unidad de análisis y alguna teoría del desarrollo y de cómo se conectaba la parte informal con la formal, etcétera, etcétera, no tendría tiempo de desarrollarlo. Sin embargo, en esta última definición, en donde la unidad económica informal se le ve como aquella que no tiene registro ni una contabilidad separada de los gastos de producción y reproducción familiar, pareciera no estar claramente vinculada con algún problema de desarrollo, sino con alguna preocupación por formalizar en el sentido de cumplir con las regulaciones o incorporar a regulaciones tanto como unidad económica y si se combina, como ya se ha visto con el segundo tipo, pues también regulaciones de tipo laboral. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que va a seguir, es decir, la relación laboral informal, qué vínculo puede tener con el derecho laboral, aún en los casos donde este vínculo no está claramente establecido, como el caso mexicano, sobre todo para los trabajadores independientes. La OIT es un organismo muy abierto que maneja un concepto de trabajo que va más allá del trabajo asalariado. El trabajo decente en la definición de la OIT no sólo se refiere al trabajo asalariado y creo que es un muy buen punto de partida. Sin embargo, algunas de las corrientes económicas importantes actuales en el campo de la academia y sobre todo en el derecho laboral, no coincidirían estrictamente con este concepto ampliado de trabajo que maneja la OIT y esto tiene que ver con los proyectos de leyes laborales, por ejemplo, cuando no incluyen a los no asalariados, que sí los incluye la OIT dentro de su concepto de trabajo y con otro problema que aquí se ha mencionado con otros nombres y que algunos llaman las zonas oscuras de asalaramiento, es decir, un tipo de actividad laboral que no está claramente tipificado como asalariado, pero que muchos podríamos con un esfuerzo jalarlos hacia una condición de asalariada, pero bajo una reforma laboral. Por ejemplo, en México ustedes saben que la mayor parte de los microbuceros no son dueños del microbús aquí en la Ciudad de México, nosotros en eso estamos investigando. La mayor parte son, no se puede decir empleados en términos del derecho laboral actual, sino que pagan una renta al dueño del microbús para después de esa renta quedarse con el excedente. Entonces, estos trabajadores no son considerados ni por las autoridades del trabajo ni por la legislación como asalariados. Ese es un ejemplo de lo que estoy denominando zonas oscuras de asalariamiento, que hay muchas y se extienden cada vez más, pero la tradición en el derecho laboral es ver la relación laboral como la relación capital-trabajo, relación clara entre asalariado y patrón. Esto tiene una justificación histórica que todos conocemos, es decir, el desarrollo capitalista estuvo a partir del siglo XIX muy centrado en la idea de fábrica, maquinizada inicialmente a través de la revolución industrial, como espacio cerrado, en donde se trabaja en ese espacio durante un tiempo que se le llamó jornada laboral y son otros espacios de la vida que no se contabilizan dentro del trabajo. Me quedan cinco minutos, imagínense. Bueno, me salto toda esta exposición de cómo el derecho laboral fue acuñando y consolidando la idea de que la relación laboral es la relación exclusivamente capital-trabajo. Pero necesitamos un concepto ampliado de trabajo y necesitamos con este concepto ampliado de trabajo me lo salté, un concepto ampliado de relación laboral. Y el concepto ampliado de relación laboral puede ir de uno más fundamental que el de relación capital-trabajo como relación laboral, que es el de relación social de producción, en donde relación social de producción no es solamente entre un empleador y un empleado, sino entre cualquier tipo de actor que participa de manera directa o indirecta en la actividad productiva. De tal manera que hay actividades ahora muy importantes en donde el cliente, la participación del cliente es indispensable para que el trabajo se realice. Piénsense en el trabajo del actor de teatro que no puede realizarse si no hay espectadores, pero así el enfermo en los hospitales, el estudiante en las escuelas, etcétera, es decir, una parte importante de este sector que ha crecido tanto de los servicios necesitan de la presencia inmediata del cliente en el proceso productivo y sin su presencia no hay proceso productivo, no tendría sentido la enseñanza del profesor tradicional sin estudiantes frente a él en el pizarro. Pero no solamente esto, sino que otros agentes también interfieren o intervienen en el proceso de trabajo sin ser agentes clásicos, piénsense en los vendedores ambulantes frente a los agentes de salubridad, los policías, los transeúntes, etcétera, que interfieren de manera a veces involuntaria en su actividad productiva. De tal manera que los problemas a resolver con el derecho laboral en particular para los informales no queda reducido a la formalización de los asalariados abiertos que participan en las unidades informales o formales. Digamos, este es un problema y es un problema importante, como ya se ha visto en las cifras. Para mí, este problema no se resuelve, como decía el profesor Tocman, simplemente diseñando un piso inferior para estos asalariados en la ley laboral, pensando que con eso se reducen los costos directos e indirectos del trabajo en este sector. Muchas veces en nuestras legislaciones se exagera demasiado lo de los costos laborales, es decir, habría que analizarlo en detalle, en algunas cláusulas puede ser que sí, pero en otros no, por ejemplo, qué tan exagerado es en la legislación mexicana tener por ley siete días al año de vacaciones, eso es muy exagerado, no es nada exagerado, es mínimo, es ínfimo, podríamos decir, pero digamos, los que plantean un piso inferior, pues se fijan en otro como las indemnizaciones por despido, pero eso se tiene que discutir con mucho mayor detalle. Pero está el otro problema más complicado que yo llamaba las zonas oscuras de asalariamiento, ahí entra la subcontratación, muchas de los que reciben percepciones no salariales y formas de ingreso que no son consideradas salario ni una relación laboral en términos formales, en donde participan, por ejemplo, cooperativas de trabajo, las cooperativas de trabajo asociado que se han extendido tanto en Colombia, en México y ahí serán presencia y lo que ofrecen como relación mercantil, no laboral es trabajo, de tal manera que un cooperativista que va a trabajar a otra empresa en una relación mercantil de compra y venta de trabajo, no puede reclamar derechos laborales, esa es una forma actual de zona oscura de asalarmiento, en donde la legislación actual no ha querido o no ha podido dar una respuesta aceptable. Frente a esto, ¿cuál es el concepto que comienza a extenderse en algunas legislaciones? El concepto no de dependencia formal en términos de recibir un cheque a cambio de una prestación de trabajo, sino el concepto de control, es decir, quién tiene el control sobre la actividad productiva, el control de las características del producto, de cómo tiene que realizarse el proceso productivo, incluso de los insumos, que implica a veces auditorías de calidad hacia aquella empresa subcontratada o unidad subcontratada. Pero es toda una temática, sin embargo, algunos han tratado de encontrar una salida desde el punto de vista formal bajo el problema no simplemente de dependencia en el sentido tradicional, sino de control sobre el proceso de trabajo a cargo de otros. Ya se nos acaba el tiempo. pero todavía más arriesgado. En el caso de muchos de los trabajadores independientes, piénsense los que venden en la calle, la legislación paraguaya ha contemplado una figura jurídica muy novedosa, muy riesgosa, pero que permite introducir en el derecho relaciones de no asalariados, en este caso de independientes, con alguien porque la relación laboral se entiende que es con alguien, en lo tradicional capital trabajo, pero aquí han utilizado el concepto de cuasi patrón, es decir, frente a quienes comúnmente se dirigen, negocian y disputan los vendedores en la calle, frente al Estado, entonces el Estado en este tipo de trabajadores independientes se le comienza a denominar un cuasi patrón, cuasi patrón en donde comienza a aparecer la idea de derechos y obligaciones con ese cuasi patrón, por supuesto, no sean asalariados del Estado, nadie está diciendo esa simpleza, pero sin duda que hay una relación vinculada a vender en la calle, que es un tipo de trabajo, que enfrenta, negocia, organiza, ustedes saben la gran cantidad de organizaciones que tienen los vendedores en la calle, es decir, una estadística de este tipo también el INEGEN podría ayudarnos mucho en un concepto ampliado de sindicato, diría yo. Los taxistas, los microbuseros, en donde el espacio público está en disputa y el espacio público para este tipo de trabajadores es un medio de producción, es un medio de producción. Esto no lleva a un problema también complejo, el de los derechos mixtos, es decir, la tradición del derecho civil penal inicialmente se vio posteriormente complicada con los derechos sociales, laborales, rurales, seguridad social y ahí termino. Pero el problema de los derechos mixtos está relacionado con estos trabajos en donde no solamente hay un asalariado y un patrón, sino está metido dentro del propio proceso de trabajo el cliente o bien otros agentes. Les pongo el ejemplo de Francia. O sea, Francia ha logrado un tipo de cambio en las cuestiones laborales, en donde en las negociaciones colectivas relacionadas con la prestación del servicio de energía eléctrica participa como un tercero en discordia la ciudadanía. es inusitado. O sea, los abogados laboralistas con los que yo he discutido les parece horrible, es decir, la relación laboral es la empresa con esos trabajadores, el ciudadano pues es simplemente un comprador del servicio de energía eléctrica. Pero el ciudadano está muy involucrado en estas relaciones y más cuando es interventón directo como en el caso de un hospital o en el caso de una escuela los estudiantes. Es decir, los derechos mixtos comienzan a extenderse, los derechos mixtos son derechos mezclados, clásicos de derecho laboral con otros de los clientes, de los proveedores, de los ciudadanos, piensen en el espacio público, en el caso de los vendedores ambulantes, ¿por qué tendría que negociar únicamente el gobierno con los vendedores ambulantes? ¿No podría haber algún tipo de representación ciudadana? Nos están invadiendo también el espacio público que es de todos supuestamente, de tal manera que los derechos comienzan a romper sus fronteras, a mezclarse, a contemplar aspectos inusitados, en especial con respecto de la laboral. En particular en los derechos colectivos comienza a abrirse el concepto de sindicato. En México ustedes saben los no asalariados no pueden formar sindicato y si alguna vez lo hay es por alguna argucia de tipo político sindical que logró colarlo, pero no porque en la esencia de la ley laboral pudiese contemplarse. En otros países no sucede así, es decir, se ha ampliado a no asalariados y sobre todo a estas zonas oscuras, es decir, ¿por qué las vendedoras de IAFRA no pueden formar sindicato? Ese fue un problema jurídico hace algunos años. ¿Por qué? Porque son comisionistas, no son asalariados, es de las zonas oscuras. El problema de las instancias de negociación, es decir, los vendedores ambulantes no negocian en las juntas de conciliación, obviamente, pero sí negocian, negocian en instancias del gobierno de la ciudad o en otro tipo de instancia y el gobierno de la ciudad los ha encaminado cada vez más hacia una dependencia que se llama Subsecretaría del trabajo no asalariado. Esa es una apertura de ventana, ¿por qué los no asalariados no pueden organizarse y agruparse junto a los sindicalistas de tipo tradicional en federaciones y confederaciones? Finalmente, la experiencia internacional, es decir, todo esto parece muy estrafalario en México y sin duda que les puede parecer así por las tradiciones en términos de segmentación de los derechos que aquí está sumamente rígido, pero no es estrafalario de acuerdo a la experiencia internacional. En México hay un claro rezago en el caso de la ley de la ley de la ley de la ley